Alianza Lima se despide de la primera ronda de la Copa Libertadores de América visitando a Fluminense en Río de Janeiro. ¿Qué opciones tiene Alianza? Si gana el partido y empatan paralelamente Cerro Porteño y Colo Colo, Alianza va a octavos de final. Si Alianza empata el partido y hay un ganador entre Cerro y Colo Colo, Alianza quedaría tercero y podría jugar la sudamericana. Son las dos opciones que tiene el cuadro íntimo. ¿Pero cómo debería afrontar el elenco de Restrepo este duelo tan complicado ante Fluminense en Río de Janeiro? Quizás el cuadro carioca, ya lo hemos dicho, utilice algunos reservistas, pero más allá de ello, todo parece indicar por los 11 que eligió Restrepo que vuelve a la línea de cuatro. Entonces Alianza debería ir con Sarabia en el arco ante la lesión de Campos. Huamán va de lateral derecho, Fretes de lateral izquierdo, Zambrano y Garcés de centrales. Recordemos que Ramos el panameño está lesionado. Entonces Huamán, Zambrano, Garcés y Fretes. En el medio campo pareja de contención, Arregui y Castillo. En segunda línea de volantes, Kevin Cerna por derecha, Catriel Cabellos por el medio, Waterman que vuelve al primer equipo por izquierda y Barcos como delantero de punta. Un 4-2-3-1. Le daría a Alianza mayor consistencia defensiva porque elige Restrepo a Huamán, a Freites, además de los centrales Zambrano y Garcés, para tener a los cuatro en el fondo, que no salgan. Laterales que no se proyecten. Para ganar las bandas utiliza extremos, Serna y Waterman. En la mitad de la cancha utiliza pareja de contención para tener equilibrio defensivo. Y que cuando Alianza pierda la pelota, Serna y Waterman se recojan para, junto a Catriel Cabellos, armar una línea de 5. Y Alianza defienda con línea de 4, línea de 5 y un punta libre. Sin la pelota. Con la pelota, Alianza intentará acercar a Catriel Cabellos, con Serna, con Waterman, con Barcos, y buscar alguna alternativa de poder anotar. No es sencillo. Es una tarea sumamente complicada para un cuadro íntimo que no ha consolidado un buen funcionamiento colectivo. Que no ha tenido regularidad con el correr de las semanas. Que quedó cuarto en el torneo apertura y tiene realmente que remar contra la corriente en la jornada de hoy. Ya veremos. Queremos ver a Alianza competir con ambiciones serias, con la posibilidad de pelear un resultado. En todo caso, si se deja todo el esfuerzo en el campo, no habrá nada que reprochar. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.